No funcionó. Ah, bueno, lo intentaste. ¿A dónde fue papá? Está afuera. Papá. 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 La, 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 la. La, 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 la. ¡Viva! Aquí. Hacia acá, hacia acá. ¡Atrá! Por aquí. ¡Sí, amigo, sí, amigo! ¡Patrea! ¡Sí! ¡Hola, papá! ¡Hola! ¡Bluey! ¡Eres un murciélago! ¡Sí! ¿Qué se siente? ¡Genial! Puedes comer muchas frutas. ¡Qué bien! Oye, ¿viste mi anotación? ¡Sí, la vi! ¿Qué tan buena fue? ¡Muy buena! Podría anotar una y otra vez. ¡Sí, estoy seguro! ¡Sí, así es! ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! ¡Nos vemos, Bluey! ¡Vamos, otro partido! ¡Sí! ¡Adiós, papá! ¡Guau! ¡Hola! Son las siete. Sí que dormiste mucho. Tuve el sueño más increíble. Uno, dos, tres, cuatro... ¡Papi! Cinco, seis, sí, hija, siete... ¡Muchas gracias por cuidarnos! Diez. De nada. Tu desayuno favorito, Bluey. Ensalada de fruta. ¡Oh! ¡No más fruta! Una tostada, por favor. ¡No más fruta! ¡Muchas gracias!